Taller Actural, el arte de actuar, pasará a la historia de la televisión como el primer reality show en el género de teatro en América y que contará con actores, directores y actrices de la talla de Italia Pérez Caray, Dinsayas, Cristina Sesto y Miguel Ramos como sus jueces. Sí sería exponerlos, no solamente a ellos sino al público, a diferentes estilos de actuación, a cómo es que nace el actor. Me siento de verdad con un poco de esperanza, no le podría decir muchísima esperanza pero tengo un poco de esperanza de que este programa reanime lo que es el valor del teatro en una sociedad, de lo que es el valor de lo que nosotros como puertorriqueños hemos hecho y hemos logrado. A su vez ello forma parte de un acuerdo entre la Universidad de Puerto Rico y la IPR en donde 30 estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública y Drama forman parte de un internado para cumplir sus metas académicas. De 10 actores que tendrán que demostrar su evolución de información, dos serán escogidos, actor y actriz revelación 2019. Su productor de campo, José Juan Pérez. Es el primer proyecto liderado por gallitos y jerezanas, tanto exalumnos como estudiantes. Estamos cerrando una brecha generacional. Tanto el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública como el presidente de la Universidad de Puerto Rico coinciden en que la IPR aún cuenta con el desarrollo de contenido para propósitos culturales y educativos a tono con el nuevo siglo, así como la necesidad de descubrir nuevos talentos en el país. Llego aquí y mi misión se vuelve a tratar inmediatamente de crear alianzas tanto con la Universidad de Puerto Rico como el Departamento de Educación. Tanto la Universidad de Puerto Rico como la WIPR tenemos el compromiso de llevar a cabo una experiencia académica y cultural entre los profesores y estudiantes y el personal administrativo en el marco del taller actoral para promover la misión, metas y objetivos de ambas entidades en materias de educación y difusión de la información. Parte del proyecto se desarrolla con el Fondo Luz y Boscana y otra aportación de desarrollo económico y comercio. El proyecto además sirve como punta de lanza para que una nueva generación descubra y valore lo que representa a la IPR aún en tiempos de crisis. Pero al entrar aquí veo que su historia va mucho más allá de lo que es Puerto Rico y también enfatiza y colabora con el talento aquí tanto en lo que es actuar como en lo que es la producción. Así que considero que este WIPR se convirtió en lo que es exposición, siempre ha sido exposición para la cultura y pues ahora estamos aquí reforzando eso mismo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Extremadamente enriquecedora. El otro día estábamos hablando con Marietta y ella nos decía ustedes tenían idea de lo mucho que se trabaja en esta estación, de lo mucho que se trabaja en este Departamento de Relaciones Públicas y nosotros, bueno, una cosa es imaginarse y otra cosa es la práctica. Y por eso es que nosotros entendemos que este internado ha sido excelente para nosotros y de las mejores cosas que nos puede haber pasado a nivel personal y a nivel profesional. Su cita es este 21 de octubre a las 9 de la noche, Taller Actual, El Arte de Actuar. Axel Peña y Félix Alemán, Notis 6360.